Un año más la Asociación Española contra el Cáncer buscará el apoyo económico de albaceteños y visitantes en el inmejorable marco de la feria y desplegándose por toda la ciudad. La llevaremos a cabo el próximo día 10 a partir de las 9 de la mañana y hasta las 13.30, 1 y media, y por la tarde, por atención de la empresa de la Plaza de Toros, la haremos en los pasillos de la plaza, en los pasillos interiores. Se instalarán 41 mesas, igual que en el año anterior, y el tema será, no te imaginas todo lo que un euro pone en marcha. Esta se convierte en una de las pocas fuentes de ingreso que la asociación tiene cada año y que sería imposible poner en marcha sin colaboraciones como la de Global Caja y, sobre todo, sin la de los cientos de personas que altruistamente salen a las calles de la ciudad, hucha en mano. Para llevar a cabo toda esta coestación contamos con la infraestructura tanto de material como humano, de 500 voluntarios, 43 mesas que tenemos establecidas en toda la capital, en distintos puntos de albacete. Y quiero destacar, muy importante, que tenemos una ayuda de colaboración también por parte de Global Caja, que nos ayuda a sufragar algunos de los castillos que solemos tener. En años de bonanza lograban recaudar cerca de 50.000 euros en la cuestación, cifra que esperan volver a conquistar, superando así los 38.000 euros que aproximadamente reunieron en 2014. El dinero se dedicará a investigación, concretamente a un proyecto que se está desarrollando con la financiación de la Agrupación Provincial de Albacete sobre cáncer infantil, y que junto a un segundo proyecto también sobre cáncer infantil y un tercero basado en cáncer de colon, son los tres que desde la provincia se financian plurianualmente en estos momentos. Aprovechando la presentación, Andrés Sánchez ha hecho repaso de lo realizado desde la Asociación en el Territorio Albaceteño durante los últimos 12 meses, en los que además de su labor diaria ha habido dos hechos especialmente relevantes. El primero de ellos, al fin, ha dado respuesta a una de las demandas más repetidas de la Asociación en los últimos tiempos. El haber conseguido el cribado de cáncer de colon. Hay que tener en cuenta que debido a las gestiones que intensamente se han hecho desde esta casa, cerca de la sanidad pública y la Consejería de Sanidad, en esta misma sala, el director general del SESCAN comunicó y explicó en qué consistía el cáncer colorectal, cómo se hacían las pruebas y además las demostró desde esta misma mesa. Lo cual para nosotros ha sido un orgullo porque verdaderamente desde el día 27 de marzo, perdón, abril, 27 del 4, se dejó pasar la Semana Santa, el 27 de abril empezó en Cuenca. A los dos días se llevó, porque esto es a nivel regional, se llevó a Guadalajara. Y a los dos días se llevó a Talavera de la Reina. Ahora, a continuación del verano, empezará Toledo. Y a continuación, el principio de año, empezará Albacete. ¿Por qué se hace así? Porque se va a hacer solamente el cribado de cáncer colorectal desde el 50 a 69 años. Y se va a empezar por el año 69. Aquellos pacientes que cumplan los años en el 69, cuando cumplan los 69 años. La segunda novedad vino de la mano del sorteo de Lotería Nacional que albergó Albacete. Estuvimos contentísimos porque la imagen de Albacete se proyectó hacia el exterior, con lo cual se aprovechó perfectamente porque la administración local y provincial se volcó en que Albacete fuera una ciudad distinguida en este sorteo. Se consiguió llenar el Teatro Circo con 700 personas y todo salió, ya digo, a pedir de boca porque todo fue fenomenal. Éxito que esperamos se repita el próximo 10 de septiembre en la tradicional coestación ferial de la Asociación Española contra el Cáncer.